Hola amigos, bienvenidos a Ruta Pima, el programa para los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio Lima. Soy Andrés Calvi y seré su conductor el día de hoy. No se olviden durante esta entrevista participar en los comentarios para hacerse creadores a una taza. Ahora vamos con las notifines. Solo la mitad de usuario se siente totalmente satisfecho con su servicio móvil. El mayor acceso a la conectividad que ofrecen los servicios públicos de telecomunicaciones no ha ido acompañado de una mayor percepción en la satisfacción de los usuarios a la prestación brindada por las empresas operadoras, advirtió el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones o Ciptel. De acuerdo con los resultados del Estudio de Satisfacción 2021, para el que se aplicaron encuestas telefónicas a una muestra de 19.374 usuarios de todas las regiones del país, la satisfacción en los servicios contratados de telefonía fija y móvil, televisión por cable e internet retrocedió a niveles menores a los reportados en 2020. Inclusive, se advierte que solo 3 de cada 10 usuarios volverían a contratar a la empresa operadora que le brinda servicios fijos actualmente, como internet, televisión de paga o telefonía. Y solo 4 de cada 10 usuarios haría lo propio respecto del servicio móvil, evidenciando la poca fidelización alcanzada por las compañías de telecomunicaciones, en un panorama con mayores detractores que promotores del servicio en la experiencia recibida, según la medición. OMPI reconoce marcas sectoriales peruanas por su calidad. La Organización de Naciones Unidas, a través de su entidad especializada en propiedad intelectual, OMPI, aceptó la solicitud del Estado peruano para el registro de sus marcas sectoriales Cafés del Perú, Cafés del Perú Especialidades Únicas, Alpaca del Perú, Coffees from Perú Unique Specialities, Perú Textiles, Perú Expert, Superfoods Perú y Pisco, Spire of Perú. La marca Perú ha cumplido 10 años de vigencia y en este tiempo ha permitido cohesionar en torno a su identidad, un legado valioso que resume la riqueza de su milenaria historia y un presente lleno de entusiasmo y progreso que el mundo reconoce y valora como un potencicinto distintivo, señaló Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Tips para emprender en el sector turismo de manera exitosa No se ha parado de hablar sobre los efectos que ha dejado la pandemia en los negocios y en algunos emprendimientos del mundo. Esta situación ha llevado a que varios empresarios se reinventen y saquen incluso provecho de este momento para crecer e innovar en sus productos o servicios. Primer tip, investigar es la clave. Es una obligación que se investigue sobre cómo se mueve la industria, identifiquen a los principales competidores y al público objetivo. Segundo tip, formarse siempre será la mejor opción. Cuando una persona habla con propiedad de lo que vende, le creen y le compran. Por eso es fundamental formarse para demostrar que es el mejor del sector. Tercer tip, después de estudiar, manténgase actualizado. Está muy bien estudiar para convertirse en un experto, pero se debe actualizar constantemente. Cuarto tip, la unión hace la fuerza. Cuando se está empezando un proyecto, se convence de lo que se puede hacer todo solo, y más cuando el presupuesto es reducido. Sin embargo, es necesario hacer un equipo. Quinto tip, indaga si la idea ya existe. Todo está inventado. La diferencia está en la forma como cada uno lo adapta, dicen los mismos expertos. Conoce por qué es importante la logística preventiva. Muchas empresas están sufriendo los efectos de la pandemia, enfrentando la crisis de los contenedores y las distorsiones en el transporte de mercancías. Sin embargo, las que se encuentran mejor preparadas en la gestión de riesgos en la cadena de suministros, vinculada a la logística preventiva, serán las que con mayor éxito puedan avanzar y evitar colapsos como los que se vive hoy. Así señaló Héctor Vargas, director general de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, quien destacó la importancia de la logística preventiva como una herramienta eficaz para aumentar la certeza gerencial en la toma de decisiones y estar preparados ante próximas disrupciones. Gracias por ver el video. Estas fueron las noticias de la semana y ahora vamos con la entrevista principal. Gracias a la Gerencia de Negocios Exitosos con la Maestría de Administración de Negocios MADEN de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Inicio de clases, 9 de abril. Gracias a todos. Gracias a todos. Amigos, llegamos al momento de la entrevista principal. Hoy nos visita Ernesto Larico, el exgerente comercial de Tendencia Marketing SAC, con quien vamos a hablar sobre estrategias de trade marketing. Hola Ernesto, bienvenido a Ruta Pimena. ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu público. Y yo encantado de poder compartir algunas experiencias del trade marketing que tanto se está hablando y que estoy convencido de que posterior a esta pandemia va a poder ayudar a todos los pequeños empresarios a que salgan adelante. Esa es la idea, Ernesto. Tú tienes muchos años de experiencia en este sector y la idea es eso, que nuestros espectadores se lleven toda aquella información de valor que tú puedas darle para potenciar su bodega, su negocio y todas las estrategias de trade marketing a aplicar. Porque lo primero sería explicarles un poco cuando hablamos de trade marketing, de qué estamos hablando. Bueno, entonces te comento, el trade marketing ya es la parte más activa de lo que es el marketing. Todos hemos escuchado el marketing, los estudios que hacen las grandes empresas para poder posicionar sus marcas dentro de diferentes canales o puntos de venta y que lo van a hacer a la larga, que se posicionen y que se relacionen directamente en marca con el consumidor, el comprador final. Pero, ¿qué hace el trade marketing? El trade marketing ya es la parte ejecutora, ya es la parte que habiendo captado todo el análisis de la empresa y conociendo un poco de las necesidades y de la psicología del comprador, hace un match y ejecuta toda esta parte de estudios. Entonces, el trade marketing es un conjunto de acciones y estrategias que se van a poder aplicar tanto en el punto de venta o cualquier otro lugar donde vaya el consumidor que a la larga se va a trabajar para que se convierta en un posible comprador. Y posteriormente se va a trabajar para que este comprador sea fiel a la marca, que es lo que se llama la fidelización del consumidor. Entonces, y esto ya las grandes empresas lo tienen mapeado, ya han creado áreas completas que incluso te diría que son mucho más fuertes que las mismas áreas de marketing. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque a la larga es ya un área que se ha juntado con el área de ventas porque van a trabajar en conjunto, ¿correcto? Para poder, obviamente, generar más ventas, generar más compradores y generar más posición de marca dentro de estos lugares, como te digo, que es donde se genera la venta. Entonces, y esto, felizmente, no solamente se puede traducir o se puede entender que se haga en lugares grandes para grandes empresas, no. Pueden hacer el bodeguero de la esquina, puede ser el pequeño restaurante, el pequeño negocio que está empezando a crecer y obviamente tiene una meta, tiene una idea, quiere crecer como todos, ¿correcto? Y estas estrategias en general, aunque no lo creas, no, son casi universales. Se puede llevar y plasmar en una pequeña, en un pequeño comercio como en un gran comercio. Eso es lo bueno del trade marketing y del marketing en general. Genial, genial lo que nos cuentas. O sea, el trade marketing se enfoca sobre todo en la relación que tenga la marca con el cliente, según lo que te entiendo, ¿no? Y de todas las acciones que va a realizar, como tú dices, en el punto de venta, que además es transversal a todas las industrias. Exacto. Nos cuentas también que grandes marcas, todos hemos ido a una bodega conocida, a una bodega del barrio y hemos visto, pues, toda la publicidad que pone, por ejemplo, Coca-Cola, Inca-Cola, las cervecerías y demás. Y todas esas están pensadas en ello, ¿no? En generar cercanía. Correcto. Entonces, esto, si por ejemplo, te ha pasado, ¿no? Bueno, llega un día sábado, te acercas a un minimarket, una pequeña bodega, vas a la caja, solamente fuiste para comprar, qué sé yo, ahora en verano, solamente fuiste para comprar una gaseosa, pero ya te acercas a caja y ves una galleta, ¿no? Entonces, ya ves al otro lado, no solamente un queque, ya ves algo que, o unos snacks. Entonces, ¿te provocó? Tienes la Coca-Cola, te provocó comprarte un queque, un snack, unas papitas, qué sé yo, ¿por qué? Porque vas a regresar a tu casa, vas a ver una película con tu familia, con tu señora. Esto que vimos no es casualidad. Esto que ves no es que, oye, qué inteligencia, o sea, no, esto ya es una estrategia que se ha hecho. Esto es producto del trade marketing. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Es que nosotros, los consumidores, nos vayan, nos convirtamos en compradores, pero lo que más va a ganar es que nos volvamos en compradores por impulso. ¿Correcto? Entonces, el trade marketing y el marketing va a identificar dentro de los puntos de venta, zonas tibias, zonas calientes, ¿correcto? Donde el consumidor, y te lo vuelvo a repetir, o sea, no solamente los que, o sea, no todas las personas que entran a una bodega son compradores, son consumidores, pero la idea es de que se vuelvan compradores, ¿correcto? Entonces, y esto, para mis amigos, tus visitantes de este canal, de este programa, tienen que entenderlo así, de que todos tenemos la oportunidad de convertir a los consumidores que entran a nuestro negocio en compradores, utilizando estas estrategias, que son, en realidad, bastante lógicas y simples, ¿correcto? Entonces, nada, hay algunas bases que hay que tomar en cuenta para esto. Por ejemplo, me gustaría de que, si nos vamos al lado de Coca-Cola, ¿correcto? Para que es una empresa grande, que todo el mundo la conoce. Es más, que nos acordamos mucho en esta época de bastante calor, ¿correcto? Con las diferentes marcas que tienen, ¿no? Es una empresa, pues, que tiene más de 100 años, ha sabido moverse y reinventarse a lo largo de todo este tiempo de vida, inicialmente con Coca-Cola, pero los estilos de vida cambian, sacan ya frugos, néctares, aguas, productos energizantes, ¿correcto? Entonces, tienen una estrategia específica para cada uno de estos productos. Entonces, saben dónde colocarlos. Igual, por ejemplo, empresas grandes como P&G, como Colgate, como Arcor, pueden ubicar dentro de la bodega, para menos de un metro, las galletas, los dulces, ¿por qué? Porque van los niños y los convierten en compradores por impulso, ¿no? Están a la medida de los niños, ¿no? Para nosotros los adultos ya ponen, qué sé yo, los cigarros, algunas otras cosas que necesitemos. Por ahí, no sé, las cosas que de repente en algún momento necesitemos cuando lleguemos, ¿no? Y es así, cada punto de la bodega ya están identificados con estas cosas. Entonces, eso, nuestros amigos que nos ven pueden tomar algunas ideas de esto que les comento, pero es bastante básico, bastante simple en realidad. Convertir, y la idea y la meta es convertir al visitante en un posible comprador. Y ahí vemos eso sobre todo en los supermercados, ¿no? Porque justo que quiero que les expliques, porque ya lo has tocado, pero para que sea más gráfico, en los supermercados, por ejemplo, hay las cabeceras de góndola. En la misma góndola, cada producto tiene una diferente ubicación y una zona es más fría, otra es más caliente, ¿no? Y eso hace también que el comprador, como tú dices, por impulso, encuentre en su camino, en la tienda, encuentre productos que no pensaba comprar, pero que decide comprarlo tal vez por una oferta, tal vez porque está a la mano, tal vez, como tú dices, porque va a haber una película o alguna situación en particular, pero no lo tenía mapeado, eso es lo interesante, ¿no? No lo tenía mapeado y gracias a esto, a esa ubicación en la tienda y, evidentemente, a todos los jalavistas y demás, digamos, decoración o publicidad que tiene alrededor, decide comprarlo. Correcto. Esto ya es un trabajo, un estudio de años. Como les repetía, no es casualidad. Y lo bueno que es que ese modelo puedes trasladarlo, como les comentaba, tanto a un lugar grande como a un lugar pequeño que recién inicie, ¿no? ¿Qué han hecho las grandes empresas? Esto ya lo han estudiado. Efectivamente, como lo mencionas, vamos a un supermercado. Obviamente, hay una, aunque no lo creas, hay un circuito lógico donde pasan los consumidores, correcto, más derecha, más izquierda, qué sé yo, por alguna necesidad. Y estos estudios ya están a tal grado que por lo menos ya saben que si te vas, qué sé yo, al detergente, ya no solo te ponen el detergente, ya te ponen el suavizante, ya te ponen el jabón, ya el detergente con olor o la lejía. Tú vas por el detergente, pero ya te ponen adicional a otras cosas y están en el circuito lógico, ¿no?, donde camina el consumidor, correcto. Estás saliendo de la zona de galletas y ¡pum!, te encuentras con una góndola de gaseosas. Ah, y no solamente te ofrezco la gaseosa. Estoy tan, soy tan bueno que te ofrezco el 2x1. 3, paga 3, no, paga 2, lleva 3, correcto. Entonces, esto no es que es, o sea, hay dos beneficiarios ahí. Tanto la marca, tanto la empresa, como a la larga del consumidor, correcto. Si es que el precio ya está incluido, pues ya lo pagaste, lo más probable es que sí. Pero te genera una experiencia muy positiva y eso es en realidad ya el punto final del trade marketing, correcto, y de las empresas que la experiencia por la que pase el consumidor sea la más agradable posible, correcto. Entonces, el hecho de sentir que ya estás comprando con este tipo de descuentos, de consideraciones, ya hace que a la larga tengas ya un poquito de grado de fidelización con tus marcas, correcto. Entonces, es como te digo, ya es una estrategia, es un estudio y para volver a tocarlo, porque me importa mucho, Andrés, que tu público entienda, porque sabemos que estamos ayudando a las pequeñas empresas y medianas empresas con este canal. Me interesa mucho que sepan de que esto es trasladable para cualquier tipo de negocio, grande o pequeño. Entonces, todo lo que hagan las empresas grandes lo podemos trasladar y plasmar en los comercios pequeños. Eso es lo que tienen que entender porque es importante. Sí, claro, a veces uno piensa, ¿no? Una gran empresa hace todo eso porque tiene una espalda económica, tiene un presupuesto importante y por eso puede hacerlo, pero no, es trasladable a todo corredor de negocio, ¿no? Y otro punto importante, justo de lo que explicas, es por qué es que el trade marketing se entrelaza tan bien o tan de cerca con el lado comercial. Es porque justamente al margen del material POP, que es para decorar y demás, están las ofertas comerciales, como dices, ¿no? El 2x1, el 3x2, qué sé yo. Entonces, tiene que haber un trabajo de la mano, ¿no? Entre el comercial y el de trade marketing. Exacto. Trabaja, trabajan de la mano, salen las estrategias desde el área de marketing y van trabajando con trade. Es más, trade ejecuta y debería ser así que las empresas grandes ya una vez que se ejecuta, que se invierte el capital, ¿correcto? Obviamente un capital estudiado, yo no sé cuántos millones, lo más probable es que varios millones de soles o de dólares invierten en todos los puntos de venta, pero después es ventas el que ya reporta, ¿no? Obviamente bajo algunos KPIs, ¿correcto? No, cuánto, qué tan efectiva ha sido la ejecución de estos planes de marketing. Entonces, siempre van de la mano. Y es más, ventas es el que a veces le hace llegar justamente los requerimientos de los puntos de venta para que los planes se ejecuten o vayan más a que se cumplan esas metas. Y cuando ya vamos a un ejemplo, tal vez, del día a día de los que nos están viendo, por ejemplo, una bodega, un pequeño restaurante, la bodega es un negocio, pues, que está muy cercano, es un modelo peruano, de hecho, ¿no? Es donde todos vamos a comprar algo rápido, algo, lo más cercano de otras nacionalidades o de otros países sería la tienda por conveniencias de tipo tambo y de raza. Entonces, ¿cómo hacemos para que apliquen estas técnicas en la bodega? Porque a veces pasa que la bodega de barro es súper desordenada, ¿no? Y el orden es un enemigo del trade marketing, ¿no? Perdón, el orden es un amigo del trade marketing. Es correcto. Bueno, en realidad vivimos en el Perú con una bodega, como tú la mencionas, del barrio, pero que tiene determinadas características. El bodeguero de por sí, casi el 80%, hasta hace unos años, de repente habrá bajado, no lo sé, tienen una determinada... están en un rango de edades, por ejemplo, más o menos de 45 hasta 70 años, ¿correcto? Son gente que en este momento ya ahora hay más facilidades para que estudien, pero generalmente son las personas que no han estudiado. Sin embargo, sí, las bodegas les han dado resultando para que sus hijos estudien, ¿correcto? Son gente, en su mayoría, dedicada 100% a la bodega, no salen, se dedican al negocio, muchas veces no creen, ¿correcto? que en algunas estrategias de marketing no la creen, es por eso que, como tú dices, en algunos sitios llegamos y vemos que todo está completamente desordenado, es más, tú le pides cosas que te las sacan, le pides a veces, no sé, hasta bronce, te sacan las bodegas, le pides alcohol, vinagre Uyí, que venden olas, y te las sacan, pero todo está desordenado, ¿correcto? porque, pero ahora, en verdad, ya con la modernización, con la digitalización, incluso con la tecnología, YouTube, los celulares, estos, hay como tu canal, por ejemplo, como tu programa, que yo, en verdad, lo felicito, porque va a ayudar mucho a las personas que están, van a tratar de, obviamente, modernizarse y seguir la línea ahorita de lo que es el orden, porque ya no podemos, ya el mundo está caminando por una ruta en la cual ya todos tenemos que ir por ahí, porque si no, simplemente vamos a ser dejado de lado, entonces, hay ya cursos, estudios, como para que puedan los bodegueros o los comerciantes, ordenarse, cursos gratuitos, que hay, hacen diferentes empresas grandes, he visto iniciativas de Mi Banco al respecto, por ejemplo, Mi Banco, hay un canal de, no sé si lo puedo decir, del BCP, correcto, el BCP es completamente gratuito, es todos los años, por ejemplo, Corporación Lindley hace su escuela de negocios, que, Bacus, hacen estas escuelas y les enseñan a los bodegueros a ordenarse, a seguir algunas estrategias, y yo tengo entendido de que todas las personas que pasan por este tipo de escuela, correcto, por cualquiera de estas empresas, cuando les hacen las mediciones, en verdad, sí hay un crecimiento, correcto, entonces, creo que ahí deberían de las personas empezar a creer, empezar a buscar el cambio, sé que para algunas edades es muy difícil, no, nos toca enfrentarnos a eso, pero creo que, que si las empresas buscan o tienen llegada, obviamente también las empresas tienen que buscar que sus colaboradores sean personas empáticas, no puedes mandar un vendedor que pues se pelee o no tenga empatía ni llegada con tu, con tu vendedor, finalmente, con tu comprador, finalmente, creo, para todas las empresas quienes te mueven las agujas son, es el canal tradicional, no el canal moderno, correcto, el canal moderno más que nada es para marketing y por decir, pero quien te mueve las agujas es el canal tradicional, correcto, que son todas las bodegas o que estaban, los mercados, bodegas, todo lo demás, entonces, yo creo que si las empresas se enfocan en tener, como te digo, gente empática y puede hacer que los compradores, estos pequeños comerciantes puedan aceptar estas ideas y plasmarlas y considerar de repente ponerlas en práctica un día, dos días, tres días hasta que se acostumbre, en verdad, los resultados van a ser inmediatos, en verdad, y cuando hablo de inmediatos, bueno, depende a qué le llaman inmediato, también eso es relativo, inmediato, de repente, el bollero piensa de hoy a mañana, porque hoy día, pero para nosotros, pues que somos, ya trabajamos en estos años, Andrés, sabes que inmediato puede ser en dos meses, tres meses, eso es bastante rápido en una empresa, correcto, no dos años ni tres años, esto, como te digo, es inmediato, porque finalmente el comprador va a buscar, el comprador de la casa va a buscar lo mismo, pues no dentro de la bodega, dentro de estos lugares, estos puntos de venta, entonces, es eso, incluso muchos, como tú dices, van al canal moderno a comprar la compra de la semana, pero terminas en tu día a día yendo a la bodega porque te faltó algo, porque quieres algo adicional, un impulso también, y ahí he visto también esfuerzos de bodega, sobre todo a raíz de la pandemia, que han, como tú dices, se han ido modernizando, han incluido, por ejemplo, un WhatsApp para atender un delivery, tal vez rudimentario, tal vez incipiente, no tan grande como las grandes cadenas, pero a un rango de, con una bicicleta de 10 cuadras, de 20 cuadras, y han ido moviendo su aguja, ¿no? Exacto, esas son experiencias de gente que en realidad ha crecido, ya, tú lo has visto, me lo estás mencionando, yo lo he visto mucho, por ejemplo, si te vas ahora a Punta Hermosa, a las playas que todo el mundo se está yendo, se está yendo, todas las bodegas tienen delivery, todos tienen su carrito afuera, y esto se ha incrementado, el tema del delivery es algo que se ha incrementado mucho por la pandemia en la cual nos hemos enfrentado y que bueno, todavía esperemos que salgamos pronto, pero ha sido una respuesta a estas necesidades, si bien es cierto, ya existía, pero en menor grado, ahora ha sido una respuesta a esta problemática en la cual nos hemos enfrentado y el bodeguero debería de tomarlo en cuenta, ya lo han hecho los restaurantes, por ejemplo, el restaurante, ahora, antes pues el delivery era una pequeña opción, pero ahora ya, pues es, el restaurante de menú cerca a la oficina hace delivery y otro punto importante, sobre todo de la pandemia, son los billeteros electrónicos, no los monederos como Yappe, Pumpi, Plin y no sé cuántos más. Se han dado un montón de cambios que están obligando a que todos, tanto el comprador como el vendedor, se modernicen y esto no se debe de tomar como una piedra en nuestro camino, al contrario, hay que verlo como una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, incluso también parte de la coyuntura en este momento nacional es que nos enfrentamos a una delincuencia cada día más agresiva, cada día más avanzada y es más, cada día con, hay más, creo que delincuentes, entonces ya no podemos tener dinero en la billetera, correcto, entonces todo el mundo paga o con el yape o con la tarjeta, entonces si bien es cierto, sé que hay unos márgenes que te piden estas empresas, obviamente porque forma parte de igual, de una línea de unos gastos administrativos de consumo, qué sé yo, pero te genera, te genera venta, te genera venta, cuánto de nosotros nos ha pasado que hemos tenido que pasarnos de una bodega a otra porque no hemos tenido simplemente sencillo para comprar algo, entonces eso es algo, ese es por ejemplo también otra alternativa de crecimiento que está ya predispuesta para cualquier persona que quiera crecer, correcto, las billeteras que tú dices, los delivery, hay otras estrategias, incluso también los TOS que han salido que son, antes pues tenías que hacer todo un tema con Visa, con Master, ahora hay otras opciones como Newbies, como VendeMás, creo que también se llama, correcto, EasyPay, claro, ahorita son EasyPay con Newbies, con VendeMás que tú dices, correcto, que son, es como el celular, o sea, más la llevas a la casa, te lo piden, tú lo llevas, y está la venta hecha, correcto, y qué haces, o sea, mientras más venta, mayor ganancia, entonces eso debe de ver el comerciante, de que ya hay varias opciones como para poder crecer y modernizarse, qué es lo importante de esto. Perfecto Ernesto, Ernesto, como sabes, estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo, así que quisiera que nos des la reflexión final, mensajes finales para la audiencia. Yo, antes que nada, Andrés, encantado de que me hayas invitado, alegre de poder compartir un poco de estas nuevas, nueva cultura, que es el trade marketing, de repente, que si bien es cierto, no es tan nueva, pero para algunos amigos pequeños empresarios, bodegueros, pequeños comercios, es algo que recién lo están viendo, entonces, para mí es importante que lo entiendan, que sepan que es algo que lo pueden trasladar a su negocio, que créanme que les va a servir, los va a ayudar mucho en incrementar sus ventas para modernizarse y para que ustedes mismos a la larga den la muestra hacia sus futuros compradores de que son un comercio que va a tener todos los productos que nosotros necesitamos. Y eso es, Andrés, muchísimas gracias por esto y encantado de haberlos visitado. Gracias, Ernesto. Amigos, fue Ernesto Larico, gerente comercial de Tendencia Marketing SAC, con quien hemos hablado de estrategias de trade marketing. Recuerden su mensaje, modernizarse, el trade marketing no solo es para las grandes empresas, sino también para todos los comercios que nos están viendo. Ahora vamos con la pauta comercial. Este segmento fue gracias a Centrum PUC, con la gerencia de negocios exitosos, con la maestría en administración de negocios MADEN de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Inicio de clases, 9 de abril. Ahora vamos con el informe de la semana. Ley que prohíbe tercerización, promueve informalidad y frena desarrollo de MIPES. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no ha considerado los efectos perniciosos del Decreto Supremo 001-2022-TR, norma que restringe la tercerización laboral y que solo incentiva la generación de una mayor informalidad laboral y con ello frena el desarrollo de las micro y pequeñas empresas formales relacionadas a esta actividad. Así lo afirmó la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima. Las tercerizadoras formales son, en su mayoría, pequeñas o microempresas que emplean a uno de cada 14 trabajadores en planilla. Con esta norma se les cierra la vía hacia el desarrollo de sus negocios, polarizando la actividad económica y el empleo hacia la gran empresa y hacia la informalidad, remarcó. En ese sentido, la Comisión de Asuntos Laborales del Gremio Empresarial exhortó al gobierno a derogar el referido decreto supremo por considerarlo abiertamente ilegal, pues modifica y por lo tanto irrespeta categorías establecidas por ley. Además, reiteró que es inconstitucional, dado que el decreto afecta el derecho a la libre iniciativa empresarial que garantiza la Constitución. A ello, se suma que la norma vete una serie de modalidades de contratos entre empresas, definiendo lo que pueden hacer y lo que no. Incumplimiento. Así también, mencionó que los abusos que han venido sufriendo muchos trabajadores se han producido por el incumplimiento de las normas preexistentes y no por su utilización. Por ello, aseguró que esta nueva norma afectará a los que vienen cumpliendo de manera correcta la ley laboral, la misma que debe fomentar la creación y crecimiento de empresas, más no destruirlas. Remarcó que dicha norma no ha sido evaluada en el Consejo de Ministros ni por las múltiples sectores que afectan, sino que se publicó de manera sorpresiva, contradiciendo las declaraciones previas de la ministra de Trabajo y promoción del empleo Betsy Chávez y al propio Ministerio de Economía y Finanzas que lo describió como inviable. El Ministerio de Trabajo no ha escuchado a los involucrados a pesar de que se ofreció a trabajar este tema ante el Consejo Nacional de Trabajo. Así lo anotó la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por el informe de producción. Ahora vamos a Ruteo Pime con Naomi Méndez. Y para nuestro segmento de Ruteo Pime ya nos encontramos aquí en Al-Alau. Así que empecemos con nuestro recorrido. Y para nuestro segmento de Ruteo Pime ya nos encontramos en Al-Alau. El día de hoy estamos con Jan Ponce quien es el creador de la marca. Hola Jan, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos aquí en tu local. Hola Naomi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, gracias a ustedes por la visita y por tomarse un tiempito de conocer esta nueva marca. Ahora cuéntanos Jan, ¿qué significa Al-Alau? Bueno, Al-Alau es una expresión en Quechua que denota frío. Es cuando uno está tocando algo frío normalmente dice Al-Alau. Muchos no sabemos ni siquiera lo que decimos porque es una expresión muy típica en peruano pero no sabemos lo que decimos. Y es eso, significa frío. Al-Alau es qué frío. Ahora, eso no significa que la marca es fría. Parte de la historia de esta marca es que se llamaba antes Al-Alau Achachao. Achachao es la contraparte a frío. Quiere decir en algunas partes del Perú es llamado como qué calor o me quemo. Lastimosamente en otras partes se llamaba también de qué miedo o qué dolor. Exacto. es una expresión es una expresión de fastidio. Entonces decidimos cambiar a un solo nombre ya no Al-Alau Achachao sino Al-Alau. Tenemos ya 12 años en el mercado y bueno nuestra idea fue crear un producto único innovador con una marca distinta juvenil y con una propuesta moderna. Es lo que buscamos para la gente que conoce Al-Alau. Cuéntame un poquito la historia cómo nace cómo se te ocurre crear Al-Alau. Bueno es curioso aparece en realidad pensando más que nada en la parte marquetera publicidad. Yo soy publicista y diseñador por profesión y ya es todo ligado al arte. Nuestra idea era crear un café donde promovamos el arte y la cultura junto a la gastronomía. La gastronomía está en boga cuando lo creamos y sí en boga pero la marca Perú estaba fuerte y queríamos hacer una marca peruana usando productos peruanos pero también usando nombres peruanos. Jugar un poco con todo. En principio era aportar un poco a la cultura de la zona que era lo que queríamos al principio pasando videos culturales exposiciones de arte en fin cosas que podían funcionar sin embargo todo fue mejorando y cambiando nuestro público juvenil al inicio nos fue consumiendo mucho la marca en sí por lo moderno de los productos tenemos productos como el conocido Frappuccino nosotros lo llamamos Frappu este producto innovador como el triple ahumado que es nuestro producto estrella y son productos que conjugan con nuestro público joven un famoso club ahumado típico hecho para dos o tres personas es simple nosotros variamos la receta para crear un producto consumido también por un grupo de amigos y que pasen un tiempo distinto en nuestro local nuestra marca está ligada a eso y además me decías que los productos que podemos encontrar aquí son únicos y que no lo vas a encontrar en cualquier otro exacto una de las cosas que tenemos como premisa es crear productos innovadores tomamos como referencia lo que sucede en el mundo y lo que sucede en las redes como instagram facebook ahora tiktok para crear productos distintos montamos o vemos nuestros productos la gente consume mucho por ahí desde ahí han llegado muchos nuestros clientes ahora cuéntame un poquito acerca de los locales ahorita en este momento estamos en el local de pro de los olivos y también me dices que aquí realizan conciertos en vivo así que cuéntanos un poco sobre eso claro justo estamos ahorita en nuestra terraza guaira es una nueva terraza creamos con la excusa de la pandemia la verdad sin embargo nos ha funcionado tan bien que hoy por hoy el fin de semana y día de semana estamos reventando gente nos está yendo muy bien y traemos la idea de esto es crear otra vez un espacio cultural traemos artistas de la talla de libido amén mar de copas artistas de la calle pero del buen sentido teatro teatro para niños teatro para adultos stand-up comedy en fin una serie de situaciones artísticas para que el cliente lo consuma aparte los buenos productos y el súper buen servicio que tenemos y me japto a decir eso porque nuestro servicio es uno de los mejores de la zona la gente nos conoce por eso uno es el producto pero el servicio que damos acá en Alhallao es único para llegar al final a vivir esta experiencia Alhallao que es lo que promovemos por todos lados y que queremos que nuestros clientes salgan pensando en eso siempre y justo hablando de la pandemia ¿cómo les fue durante la pandemia? ¿qué hicieron durante la pandemia? porque muchos negocios les fue bastante duro fue bastante difícil continuar así que cuéntanos ¿cómo te fue durante la pandemia? Mira, la verdad fue de temor fue de mucho miedo cuando empezó todo esto pero gracias a Dios el respeto que teníamos ya como marca no nos hizo sufrir más bien elevamos mucho nuestras ventas crecimos mucho en pandemia somos uno de los pocos locales que sobrevivimos en ese tiempo y no solo sobrevivimos sino crecimos exponencialmente gracias a eso pudimos aperturar nuevos locales aprovecho la oportunidad tenemos locales en hoy en Comas en Guaral en Guacho y en Nuevo Chimbote y estamos por aperturar un local en Puente Piedra y en Covida y repito la pandemia nos hizo crecer muchísimo no es que nos hayamos aprovechado la situación sino que el público empezó a respetar más a las marcas que estaban apostando por calidad buen producto por buen servicio cuidándose un poquito eso respetamos todo lo concerniente a la salubridad cuidamos mucho eso ya lo respetábamos antes siempre hemos trabajado con eso con normas BPM bien puestas en general con todo lo que necesita para tener un buen restaurante es por eso el respeto que nos tiene ahora hablemos un poquito de los locales donde podemos encontrarlos como podemos hacer para acceder a los conciertos como podemos venir en este momento estamos en en Los Olivos en Pro así que cuéntanos dónde están ubicados para poder venir aquí y disfrutar mira hoy estamos ubicados en Organización Pro calle Dignidad 8090 estamos frente a la comisaría de Pro en Los Olivos es muy fácil de llegar y súper seguro tenemos estacionamiento no privado es exterior pero tenemos un balde del parque que cuida la zona aparte de todos los policías que nos apoyan por la zona este es nuestro local de Pro tenemos como te dije un local también en Comas está muy amplio de cerca de 400 metros cuadrados con un amplio de estacionamiento increíble locales increíbles tenemos un local en Guaral un local muy moderno donde la cosa está funcionando perfecta un local en Guacho que es nuestro local el local más pequeño que tenemos pero muy bien esencialmente fresco y lleno de helados eso está en Plaza del Sol en Guacho nuestro local en Nuevo Chimbote que es el que da la hora en toda la zona es el más visitado de la zona en Nuevo Chimbote y que obviamente tiene una arquitectura increíble muy linda que si están por allá nos pueden visitar estamos por apertura como te dije uno en comida y Puente Piedra que es lo que viene ahora nos pueden seguir por redes eso es lo más importante ¿dónde te podemos seguir? ¿cuáles son las redes sociales? ok tenemos redes en Facebook Instagram y ahora en TikTok y pueden ya visitarnos también a la página web que es alalao.p por redes nos pueden buscar como alalaocafé o alalaocafé oficial nos van a encontrar fácil encontrarnos conversamos mucho por redes por ahí tenemos todos nuestros contactos para reservaciones la posibilidad de adquirir entradas para los conciertos hay entradas libres hay entradas que de repente se pagan pero todas bien atendidas por ahí también porque nuestros canales de redes también son bien bien singulares perfecto ya muchas gracias por recibirnos el día de hoy en tu local ha sido un placer estar con ustedes ver todo todo lo innovador que podemos encontrar aquí en alalao así que ya saben pueden venir aquí a los olivos a consumir los productos de alalao van a recibir una muy buena atención productos de muy buena calidad y además productos únicos como tú nos comentas muchas gracias ya muchas gracias a ti gracias por la visita como les dije y bueno vengan a visitarnos van a vivir una experiencia única e inolvidable es lo que buscamos alalao experiencia alalao síganos en redes como les dije gracias y este fue nuestro recorrido por alalao y nos despedimos con una frase que nos enseñaron aquí todos los chicos que es Tupananchis Kama hasta que nos volvamos a encontrar este fue el roteo de la semana muchas gracias Naomi Méndez ahora vamos con el consultorio primer las herramientas fundamentales para un e-commerce vienen a ser desde la implementación de una página web con diversos medios de pago o billeteras digitales esto lo que va a hacer es influenciar hacia los nuevos consumidores que puedan adquirir tu producto todo servicio desde cualquier medio en el que se encuentre ubicado el segundo punto y es importante es las herramientas que tienes para el transporte y distribución no solamente basta con que tengas una buena experiencia de compra o que le brindes a tu cliente una web muy interactiva con todos los beneficios o descuentos que le puedas proporcionar y sobre todo una plataforma digamos donde el pago casi no tenga ningún problema en realizarse sino también la experiencia de compra al momento de la entrega del producto muchas veces priorizamos lo que es el tema de las compras y creemos que la interacción con el cliente termina cuando el cliente compró su producto sin embargo no es así hoy por hoy lo que más interesa al consumidor final es la entrega del producto y sobre todo la rapidez en la que lo hacemos para lo cual contar con sistemas de tracking de rastreo de planificación de rutas y sobre todo que nos pueda brindar la certeza que la información es entregada al cliente es muy importante recordemos que hoy por hoy el cliente necesita la información necesita saber en qué momento está su producto no solamente basta con tener una buena experiencia de compra en determinado portal sino también tener la certeza de que le estamos ofreciendo el día y la hora para entregarle el producto finalmente si esto se cumple hay que tener en cuenta los costos operativos que esto puede traer normalmente se dice que en la última milla el proceso estándar cuesta alrededor del 30% de todos los costos operativos lo cual hace que sea un proceso difícil sin embargo teniendo en cuenta sistemas de automatización procesos automáticos sistemas de planificación de rutas y notificaciones y alertas en tiempo real hacia tu cliente entonces vas a lograr de que esa experiencia de compra sea mucho mejor y que finalmente se vea en el valor que le estás brindando al cliente por ello para todos aquellos que deseen en este mundo interactuar recuerden que no solamente basta con tener un portal o un sitio donde promocione su producto sino también empezar por ver alternativas hacia el transporte y distribución del producto que va a hacer que la experiencia de compra sea genial y que el cliente vuelva a comprar en tu sitio web para elegir la mejor alternativa en el mercado cambiario hay que ver creo yo que tres cosas lo primero es la seguridad la seguridad que te pueden brindar las diferentes alternativas que tienes tienes desde medios físicos o sea ir con tu dinero a un camista de la calle o a las agencias o a los bancos tienes las opciones de las casas de cambio digitales como nosotros que te brindamos la seguridad de que no tienes que salir con tu dinero ni tampoco vas a recibir dólares falsos ni nada por el estilo dentro del mundo digital ya es importante revisar el tema de la seguridad en la web siempre que digiten la url tienen que ver que hay un candadito al costado ese candadito al costado les va a decir que la página web es segura en los datos que tienen de ustedes y en las transacciones que se van a realizar lo segundo es que revisen mucho cuáles son las alternativas que hay uno puede entrar a internet y buscar qué otras alternativas hay que consultar y ver y comparar y lo tercero que creo que se puede revisar muy bien son las redes sociales qué tanto se mueven en las redes sociales cuál es la interacción con su público si les han dejado comentarios estrellitas que eso hace que en verdad al final la gente confíe y no tenga absolutamente ningún problema al momento de transferir su dinero una cosa extra que creo que también pueden revisar es el tema de la SBS nosotros como casas de cambio estamos reguladas e inscritas en la SBS siempre deberíamos de estar en la SBS y es información pública y qué otras instituciones con las cuales están las casas de cambio afiliadas hay muchas diferentes instituciones como la cámara de comercio a las cuales nosotros también nos podemos afiliar y bueno siempre investigar un poco sobre cuál es su trayectoria en el mercado desde ese cuánto tiempo viene operando cuántos clientes tiene si es que por ahí tienen algún referido esas cosas ayudan mucho a tener seguridad al momento de hacer los cambios digitales muchas gracias a los consultores amigos no se olviden seguir sus consejos en sus organizaciones ahora vamos con la pauta comercial de la pauta comercial de la pauta comercial ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacer lo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá y lo mejor de todo en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming, pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras. Somos Pop Comunicaciones, no nos comunicamos como los demás. Muchas gracias a los anunciantes, no se olviden si quieren ser parte de ellos enviarnos un correo electrónico a publicidad arroba camaralima.org.pe y si su empresa tiene servicios de delivery no se olvide participar en la guía delivery. Ahora vamos con la vitrina PIN. Amigos, estamos con la primera vitrina. Nos visita Melisa Laguna, asesora inmobiliaria de RIMAX DIAMOND. Hola Melisa, bienvenida a Ruta PIN. Hola Andrés, gracias por este espacio, mucho gusto. Un placer tenerte en el programa. Cuéntale a la audiencia, cuéntale a todos nuestros espectadores de qué trata la asesoría inmobiliaria que tú nos brindas. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Les comento, mi nombre es Melisa Laguna, como bien lo dices, soy asesora inmobiliaria y ya cuento con algunos años de experiencia en el mercado. La asesoría que les brindo es acerca de cómo ustedes puedan comprar, vender o alquilar sus inmuebles, en este caso ya sea de forma residencial o comercial. Perfecto. ¿Y cómo le generas valor a sus clientes? Sí, claro que sí. Mira, le genero valor de la siguiente manera. Trabajo con bastante responsabilidad, trabajo con bastante honestidad, soy muy cercana a mis clientes en este caso. Asimismo, también trabajo con bastante conocimiento. Estoy en constante capacitación para poder darles la mejor asesoría que cada uno de los clientes necesita y merece. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son las etapas del acompañamiento que le das al cliente? O sea, si yo quiero alquilar una propiedad, te contacto y tú te encargas de todo, si la quiero vender de la misma forma. Si quiero comprar, también es lo mismo. Yo te aviso y tú te encargas de todo. Perfecto. Sí, mira, te explico más o menos paso por paso para poder tener claro. Entre los principales servicios son tres. Uno, que es cómo vender su propiedad. Dos, que es cuando desean comprar una propiedad. Y tres, si desean alquilar una propiedad. Para cada uno de ellos existen ciertos pasos que se siguen de forma ordenada, por decirlo así, para llevar a cabo con éxito cada procedimiento. Perfecto. Estamos viendo en pantalla en este momento tu Facebook, pero quisiera que compartas con la audiencia cómo hacemos para contactarte, porque seguro muchos espectadores quieren de una vez poner o generar valor con sus propiedades a través tuyo. Claro, claro que sí. Me puedes ubicar en redes sociales, en Facebook, como Melisa Laguna, asesora inmobiliaria. Asimismo también en Instagram, como Melisa Laguna, Remax Diamond, o también por llamada telefónica o por WhatsApp al 948-935-440. Muchas gracias, Melisa. Amigos, fue Melisa Laguna, asesora inmobiliaria de Remax Diamond, quien los ayudará en esos procesos para generar valor con sus propiedades. Ahora vamos con la segunda vitrina. Amigos, llegamos a la segunda vitrina. Nos visita Angelo Vendezú, CEO y founder de Rupac. Él nos va a contar sobre su empresa. Hola, Angelo, bienvenido a Ruta Pime. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos un poco tu empresa. ¿De qué trata Rupac? Bueno, mira, con este boom del comercio electrónico, muchas empresas, operadores logísticos, empresas de transporte o todas las empresas dedicadas al tema de distribución se han visto muy afectadas con el tema de cumplir con el requerimiento y la entrega de los pedidos a sus clientes. Nosotros viendo esa necesidad tuvimos la idea de crear un software de planificación de rutas y monitoreo de despachos que va a permitir que a estos operadores logísticos, empresas de transporte o cualquier empresa de distribución en realidad, ya sea cualquier empresa que cuente con motorizados, furgones o cualquier medio de transporte pueda utilizar nuestra plataforma, nuestro software, para cargar los pedidos. Estos pedidos van a tener una gestión en las cuales van a tener que planificar las rutas, los tiempos de programación y a su vez también van a tener la opción de que los clientes que están en su casa esperando el producto siempre estén notificados. Es decir, si tú compras hoy en día un producto en cualquier lugar, en uno de estos establecimientos, normalmente siempre tenemos el problema de cómo va a funcionar o mejor dicho, en qué momento van a entregar mi producto y muchas veces tenemos esa incertidumbre. Nosotros con esa plataforma lo que hemos pretendido justamente es ello, disminuir la incertidumbre de tal forma que el cliente siempre esté informado de todo lo que pasa en su despacho y de que tenga por lo menos la seguridad de que su producto va a llegar a determinado día, a determinado lugar y en determinado momento. De esa forma también se reduce un poco la desconfianza que tiene el cliente hoy por hoy de comprar por internet y que finalmente toda la información de su despacho siempre esté en línea y en cualquier momento. Y además veo el seguimiento del vehículo en tiempo real. Imagino que trabaja de la mano con una unidad de GPS que puede tener la móvil o algo así. De hecho, nosotros hemos personalizado la herramienta desde cualquier tipo de variable logística. Uno de los factores importantes es el monitoreo de la unidad. Es decir, tanto los operadores logísticos pueden saber dónde está la unidad, cuál es su ubicación exacta, cuál fue su último movimiento, cuál fue su última entrega. Pero no solamente ello, sino que también hemos visto otra necesidad y es, por ejemplo, con las operaciones de cadena de frío. Las operaciones de cadena de frío, a diferencia de una distribución B2B o B2C, normalmente solamente te concentras en que tienes que encontrar el vehículo en un punto del recorrido. Sin embargo, con las cadenas de frío ya no solamente importa la ubicación de la unidad, sino también la temperatura del producto y la temperatura del vehículo, sobre todo para aquellos productos perecibles donde el tema de temperatura es sumamente fundamental. Entonces, nosotros también viendo esta, digamos, necesidad que hay dentro del mercado, nos hemos concentrado tanto en diferentes variables como la ubicación, la cadena de frío, la temperatura y otras más que puedan suceder a lo largo de las diferentes cadenas, durante las diferentes operaciones logísticas que puedan haber de nuestros clientes. Genial, 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 Ángelo. Bueno, ahora seguro todos están igual de interesados que yo, así que sería bueno que nos des tu información de contacto. Estamos viendo tu web en pantalla, pero tal vez puedas compartir otros datos con nosotros. Sí, claro. Bueno, la página web donde pueden encontrar mayor información es www.rumpac.com. Ahí van a encontrar toda la información acerca de nuestra plataforma. Incluso hay una sección donde pueden inscribirse para una demo de siete días en las cuales pueden probar la herramienta sin ningún costo adicional. Y luego, después de ellos, uno de sus asesores se pondrán en comunicación con ustedes para brindarles mayor información al respecto o alguna personalización. Asimismo, también, bueno, nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, para cualquier tipo de comunicación. Es importante también determinar que nosotros, a diferencia de otras plataformas que pueden existir en el mercado, nosotros lo que hacemos es brindamos al cliente un tema de personalización. Es decir, si el cliente desea agregar algo adicional en base a su operación logística, nosotros con todo gusto lo hacemos y está dentro del servicio que prestamos Mesames. Genial, Ángelo. Un placer que nos hayas visitado. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Será hasta otra oportunidad. Amigos fue Ángelo Bendezú, CEO y founder de Rupac. Ellos serán nuestros aliados en nuestra cadena de distribución. Ahora vamos con la pauta comercial. Ahora amigos, recuerden, hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer estar con ustedes como todas las semanas. Nos vemos los sábados a las 11 de la mañana, vía Facebook Live de la Cámara de Comercio de Lima y por UCI TV y BHTV. Amigos, chau chau.